Bueno compañeros, gente del canal, hoy os voy a hablar en este vídeo de una pequeña herramienta que os puede ser de mucha, mucha, mucha utilidad. Perdonadme que sitúe esto un poco en condiciones, que esto se mueve más que los precios del gasoil, que ya es decir, ¿verdad? Bueno, pues os voy a presentar un aparatito que de verdad es una pequeña joya. Fijaos, es un pequeño foco de 60 leds, batería con la luz a tope, porque es regulable, la luz se regula por aquí. Con la luz a tope, según fabricante, dice que dura 120 minutos, yo no me lo acabo de creer, pero con que me dure una hora, con que me dure 60, ya es que voy sobradísimo para hacer cualquier vídeo. Bien, esto es una luz de relleno, esto lo que hace es evitar sombras duras en la cara y además tiene una cosa muy buena, que tiene una ventosa, tiene esta ventosa que la podéis pegar los que hacéis vídeos desde vehículos, por ejemplo, la podéis pegar en el parabrisas del camión, la pegáis y esto es totalmente graduable, o sea, esto lo podéis coger, lo podéis subir para arriba, esto es totalmente graduable. O sea, es una pasada, muy práctico, muy práctico, de verdad, se carga con un USB tipo C, como el del móvil, pam, aquí tiene cuatro diodos pequeñitos que os irán marcando por puntos como va la carga y cuando los cuatro estén encendidos fijos es que está cargado. Aquí tiene una cosa muy buena, que me ha gustado mucho, por ejemplo, los que emitís desde, voy a ponerlo en marcha, ahí, fijaos la potencia que tiene que oscurece mucho, bien, los que emitís, fijaos en la cara, ¿veis como rellena? ¿Vale? Los que emitís por la noche desde la cabina del camión, las bombillas suelen ser de filamento y suelen ser muy cálidas, bueno, ¿veis como regula? Vale, pues además, bueno, la intensidad es regulable, pero es que además el tono cambia, no sé si se verá en el vídeo, ¿veis? Se pone anaranjado o frío, ¿vale? El tono cambia, se pone o anaranjado o blanco, blanco. ¿Por qué es eso? Bueno, pues esto lo hace porque para adaptarse a la iluminación que tengáis. Si tenéis en la cabina del camión bombillas de tunsteno de filamento, que es lo habitual, es una luz cálida, con lo cual aquí lo que tenéis que hacer es cambiar esto, ponerlo anaranjado, ¿veis como está mi piel anaranjada? Y ahora más blanca. Ahora se pone anaranjada, ¿veis? Vale, pues, ¿por qué? Porque normalmente siempre se suele grabar con el balance de blancos en automático. Entonces, si estáis grabando desde dentro de una cabina del camión de noche, os ponéis esta luz para que os rellene y junto con las luces de la cabina no va a haber diferencia de tonalidades de luz. Si la dejáis blanca, si la ponéis blanca, ¿qué pasa? Que el móvil va a medir a la cara, el resto se va a ver muy, muy, muy amarillo. El resto de la cabina, muy amarilla. En cambio, si lo ponéis naranja, anaranjado, se va a ver todo más o menos con la misma iluminación y vuestra cara se va a ver bien. Si lo queréis ya rematar, os vais a las opciones de cámara, veréis que está el balance de blancos, WVB. Le dais y os van a salir una serie de símbolos. Una nube, una casa con una sombra, un fluorescente, un sol y una bombilla. Lo ponéis en la bombilla, ¿vale? Lo ponéis ahí en la bombilla. Si vais a grabar de noche, en la cabina del camión. Lo ponéis en la bombilla y os compráis este foco, que este foco lo podéis pinchar ahí en el parabrisas. Es una maravilla, de verdad. ¿Sabéis lo que vale la tontería esta? Ocho pavos en Amazon. O sea, ocho, ocho euros. Ocho euros. Y yo ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues yo ahora cojo, me lo pongo aquí. Ya lo he estado utilizando, ¿eh? En un par de vídeos ya lo he estado utilizando. Y yo ahora cojo, me lo pongo aquí. Ahí. Y ya tengo una luz de relleno que me está iluminando, ¿vale? Me está iluminando la cara y quieras que no, pues queda bastante bien, ¿eh? Queda bastante bien. Bueno, pues ya sabéis. Esto, ¿cómo lo vais a encontrar en Amazon? Entráis en vuestra cuenta de Amazon y ponéis en el buscador de productos, ponéis foco para videoconferencias, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto también está pensado, esto está pensado para los ordenadores portátiles, pero claro, los que tienen la tapa lisa, porque entonces esto se hace así. Esto se sube, bueno, se pega en la tapa con la ventosa. Esto se sube para arriba. Y esto se gira. Esto cogemos, lo giramos, ¿veis? Y ya tendríamos la tapa del portátil aquí y el foco que nos iluminaría directamente a nosotros, ¿vale? Para poder hacer una videoconferencia y que se nos vea la cara bien. Con lo cual, fijaos, y esto pues lo mismo, esto hacéis... Abrís esto. Le dais la vuelta a la ventosa. Lo pegáis en el cristal del camión, ¡pam! Delante vuestro, y fijaos qué foco más auténtico tenéis. Está muy, muy, muy guapo. Muy guapo. Ocho euros en Amazon. Recomendable 100%. Sobre todo los que ya tenéis vuestro canal de YouTube, os va a ir genial. Para ponerlo en marcha, aquí está el botoncito. Para ponerlo en marcha y apagarlo, lo aguantamos 3 segundos y el solo se apaga. ¿Qué más nos vamos a encontrar? Bueno, pues nos vamos a encontrar que la ventosa y el foco se pueden separar. Van por separado. El foco tiene para montar en zapata de una cámara de vídeo profesional. Lo podéis montar en la zapata del flash, ¿vale? De una cámara. Y tiene rosca para trípode o pie de estudio. Tiene rosca para trípode. En este costado, en este costado, tiene zapata de flash. Es decir, que le podéis meter, por ejemplo, un micrófono en un lado y tendréis la luz y aquí el micrófono. Y todo cogido de esta base. O sea, que tiene posibilidades. Tiene posibilidades. Yo creo que por 8 euros más no se puede pedir. Ya sabéis que Tony siempre os trae al canal cositas útiles y que funcionan. Y sobre todo esto de noche, pues ya veis. Con esto de noche ya habéis triunfado. Fijaos, ponéis esto aquí abajo y ya dais iluminación de terror. Bueno, pues, ala, espero que os haya servido de utilidad el foco, ¿vale? Venga, chao y hasta el próximo vídeo.